Graduada en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, su carrera ha estado estrechamente vinculada a la información deportiva y fue en su momento una auténtica pionera de la presencia femenina en España en esta área del periodismo tradicionalmente reservada a los hombres. Comenzó su actividad en el diario deportivo así un año después ingresaba en televisión española. Fue la primera mujer en informar sobre deporte en la historia del medio en España. Y en una primera etapa lo hizo en el noticiario 24 horas, 1970 a 1972, que dirigía Manuel Martín Ferrán de la segunda cadena. Posteriormente desempeñaría tareas de presentación en los espacios deportivos tiempo y marca y estudio estadio, y a finales de los años 70 y principios de los 80 se encargó de la sección deportes en El telediario, el principal informativo de la cadena, al mismo tiempo pudo realizar la cobertura de diversos acontecimientos como Juegos Olímpicos, Mundiales o Europeos de Fútbol y otros deportes. En el mundo de la radio. En 1987 fue designada jefa de deportes de radiocadena española, en prensa escrita. Además, ha colaborado con los periódicos marca, Diario 16, Pueblo e Informaciones y ha sido subdirectora de la revista Gráfico Deportivo. La última etapa de su carrera profesional desempeñó el cargo de directora de producción ejecutiva de programas deportivos de TV durante casi 10 años y posteriormente como directora general, adjunta del Plan ADO. Ello lo ha compaginado con la presidencia de la Asociación Española de la Prensa Deportiva entre 1993 y 2013. Entre los premios recibidos, figura la medalla de plata al mérito deportivo. Otros cargos de honor que ha ostentado incluyen vocal del Consejo Rector de Quinielas, patrono de la Fundación de la Liga de Fútbol Profesional, miembro del Comité Olímpico Español, y jurado del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.